Ya que los pesos chicos casi no se dan acá en Estados Unidos, pero pues vamos abriendo puertas y yo creo que este es un inicio muy bueno para nuestra carrera. Mucha gente está pensando que inclusive esta pelea podría ser mejor que la pelea del Canelo en contra de Triple G. Sin duda, yo creo que va a ser mejor. A mi ver la pelea estuvo buena, pero yo creo que la de nosotros va a estar mejor y yo creo que eso lo vamos a demostrar este sábado. ¿Quisieres mandar una invitación a toda la gente para que te vea este sábado por HBO Boxing? Claro que sí, quiero invitar a toda mi gente de México y del mundo a este sábado 24, no se pierden mi pelea por HBO contra Soul Room Design. ¿Qué es lo que podemos esperar de esa pelea? Pues mucho boxeo, mucha inteligencia y pues más que nada muchas ganas de ganar y ojalá que no se la pierdan.